Música Muy buenas tardes amigos, el día de hoy le voy a hacer un rico sancocho criollo Por aquí tengo el huesito carnudo, por acá tengo la yuca, miren, yuca, lo tengo que pelar Por aquí tengo cebolla blanca, cebolla colorada, ajito y pimiento En el plato de acá tengo col, pepino, zanahoria y achocha, mi corazón, achocha Y lo voy a acompañar con un rico arroz blanco, hecho a leña Y del lado de acá tengo limón y por supuesto el ají, lo tengo preparado Lavando el huesito Bien, a lavar el arroz Tengo dos ollas, una para el caldo y la otra para el arroz, comienzo con el arroz El arroz no lo puedo tener mucho tiempo con agua Es que se me pone muy blando, yo no me gusta el arroz oscuro, me gusta grañado el arroz Una pizca de sal El pimiento, la cebolla, yo lo pico así, de esta manera Me gusta grande, grueso, para que a la medida que va hirviendo Se va suavizando todo esto Me gusta hacer los pedazos de esta manera Recuerde que yo no utilizo condimento, por eso me gusta tirarle bastante cebolla, pimienta La cebolla blanca también la hago de esta manera Así Y luego el ajo que lo voy a machacar Bien, voy a comenzar a agregar el huesito Para que hierva Recuerde que todo en leña y esto está en unos 20 minutos Luego Agrego todo porque todo está picado en grueso Y después, unos 5 minutos, comienzo a pelarlo Para agregar los siguientes ingredientes Madre, le faltó esto Hoy, mijo, gracias En este momento, lo ponemos a hervir A bichuela, señores A bichuela Aquí estoy pelando la yuca Y la yuca la tengo hecha de esta manera En pedacitos Porque recuerde que yo le dije que era sancocho criollo Le pido una disculpa Porque en el sancocho me faltó el choclo Acá no hay Pero no importa Eso no quiere decir que no se pueda comer O no se pueda preparar una comida Voy a hacer lo siguiente De picar la zanahoria Esto tiene que hervir casi junto Con el hueso y el habichuelo Los demás ingredientes Se agregan todos juntos Más agüita Una majadita Y bien lavado Y listo A hervir Bien 5 minutos Y el sancocho listo Y agrego los últimos ingredientes Listo para comer Agrego ají Recuerden El limón y el ají en un sancocho Y repito Miren Rico Sabroso Bueno mis queridos amigos Amigas Lo veo En el próximo video ¡Suscríbete al canal!